Me gusta la cocina, me anoté acá más que nada por aprender, seguir aprendiendo. Ya he trabajado en lo que es la cocina, así que nada, todo aprendizaje siempre ayuda. Una oportunidad única para tu futuro, ¿no? Sí, qué sé yo, sí, lo voy a tomar para que me ayude lo más posible en mi vida, en salir para adelante, en tratar de trabajar de esto, y nada. ¿Cómo te enteraste del curso? Un familiar me mandó el contacto de la profesora, de la maestra, y le escribí a ella y quedé, digamos. Es una oportunidad para aprender, para seguir aprendiendo, que nunca es insuficiente en la vida, siempre es para adelante nomás. Me sonaba que te gustaba, ¿no?, la materia. Sí, desde hace rato me gusta cocinar, trato de cocinar en casa siempre que puedo, no perder el tiempo y me saco el tiempo en esto, en cocina. Feliz realmente por la convocatoria, te comento que los cuatro talleres superaron todas las expectativas, más de 100 inscriptos en todos los talleres, así que estamos más que felices, porque tenemos más de 25 por taller. En el caso de belleza tenemos 37, así que va a haber dos grupos. En el caso de gastronomía, que es la comida internacional, tiene 27, también va a ser dos grupos. En el caso de gas tiene 22 y en el caso de belleza tiene, no, mayor de 25. Particularmente acá la locación, ¿no?, la Casa de la Región Sur, muy especial tenerlo también, ¿no? Sí, especialmente la Casa de la Línea Sur, que albergamos a gente de todas las partes de la provincia, sobre todo parajes y localidades, y el tener esto abierto, más allá que son talleres, digamos, que se dictan en un periodo, ¿no?, en este caso van a ser cinco meses, pero el hecho de poder tener una salida para el afuera, que es la gente, ¿no?, que es el público, como les dicen, es sumamente importante para nosotros. Mencionabas la convocatoria, hoy particularmente hubo una muy buena convocatoria, se espera también que se repliquen las otras. Sí, totalmente, totalmente en todos los talleres, es que se va a replicar en todos los talleres.